Y me dices lo primero que llegue, cinco, profundo, muy profundo, muy tranquilo, muy profundo. Y lo primero que llegue ahí, me dices qué es. Revisa si es de día, si es de noche, si es un lugar abierto o cerrado. Nosotros tenemos diferentes canales de percepción. Utiliza tus diferentes canales, ubícate ahí y cuéntame. Me veo de niña. ¿Estás en la casa? En la playa, bien. ¿Te gusta estar ahí? ¿Es bonito? ¿Estás con la familia? Estoy sola, bien. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Tengo cinco años. ¿Llevas algo en tus pies? ¿Estás tranquila ahí? Cuéntame, ¿qué más está sucediendo? Estoy caminando. Inspiradito. Estoy caminando. Buscando animalitos. Buscando animalitos. Gracias. ¿Por qué andas sola? ¿dónde está tu familia? ¿están del otro lado? ¿es un momento agradable? ¿y quiénes de tu familia están del otro lado? ¿cómo le pondrías a esa emoción que estás teniendo? ¿tranquilidad, alegría, paz? ¿cuál sería? tranquilidad revisa Rosana si esa tranquilidad revisa si ese recurso lo necesita Rosana la adulta en este momento bien hay una manera muy fácil de traer ese recurso a la actualidad siéntelo siente en qué parte de tu cuerpo está la tranquilidad es muy fácil de identificar con Dios ¿qué tal? ¿qué te apoya a la una pasada de la humanidad? ¿cómo está teniendo? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? si esta ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Y dime en qué parte identificas la tranquilidad En el pecho En el pecho ¿Y de qué color es? Azul 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 verdoso, mía Sigue revisando ¿Qué te hace sentir esa tranquilidad? Dime si tiene alguna textura Si tiene algún peso Revisa si está suave, si pesa un poco No pesa bien Ahora que nosotros estamos revisando lo que se siente Tener esa tranquilidad Le estás dando información a tu cerebro Para que la genere cada vez que Rosana la necesite Ahora vámonos a otro momento Igual de bonito Igual de agradable O más O a donde tu mente te lleve Porque ella es la sabia Voy a contar del 1 al 3 Si llegas ahí 1 Algún otro momento 2 3 Eso Estás ahí ¿Y dónde estás ahí? Estoy en la pasita de mi perra Perra de acá Tengo un poco de tensión Tengo un poco de tensión Tengo un poco de tensión Me metí ahí ¿Y cómo? ¿Cuántos años tienes? Tengo un poco de tensión Tengo tres años ¿Estás jugando con los cachorritos? Mira qué bonito Qué bien que tu mente interna te ha llevado ese momento ¿Te sientes contenta? Siéntese bienestar Sientes emoción bonita Y dime ¿Qué es lo que estás sintiendo ahí? Qué emoción En la playa de la tranquilidad Y ahí con los perritos ¿Qué es? ¿Qué es? Amor y ternura Bien Ahora hacemos lo mismo Revisa si tiene algún color Algún peso Alguna textura Y en qué parte de tu cuerpo la localizas También El corazón Y el pecho ¿Cómo? El corazón Y el pecho ¿Y qué color es? Rosa 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 Tú puedes hacer que crezca Esa emoción De ternura Tanto como tú quieres Y dime de qué tamaño La estás creciendo Excelente Excelente Bien Esa capacidad tienes Porque eres luz Porque eres espíritu Ahora Ahora vamos a otro momento Puede ser bonito O no tan bonito Solo de muy muy profundo Profundo Y encuéntralo Uno Uno Dos Tres Cuatro Un platicate ¿Tres Dime, ¿dónde estás ahí? A la hora de la comida. ¿Y ahí cuántos años tienes? Como seis años, ¿y ahí estás contenta? ¿Te gusta o no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Discuten mis papás? Mi papá tiró todo eso. ¿Cómo? Mi papá tiró todo eso. Yo voy a contar del uno al tres. Y vas a permitir que se exprese tu papá a través de tu mente, a través de tu boca. Eso es posible, Rosana, porque todos somos canales de comunicación. Todos somos energía. Y se puede hacer. Ahora yo contaré del uno al tres. Y permites que don Carlos se comunique. Uno. Quiero hablar con papá. Dos. Tres. Cambia. Don Carlos, ¿y qué es eso que está pasando? ¿Ha aventado todo y se va? ¿Qué es eso? Ese es un berrinchote. Dígame la verdad. ¿Sí o no? Pues claro. Los niños cuando se enojan avientan todo y patalean. A usted nomás le faltó patalear porque ya aventó todo. ¿Qué es eso de estar haciendo sus berrinches delante de los muchachos? ¿Ya se dio cuenta cómo está Rosanita? ¿O ni siquiera lo ha notado? Don Carlos ha cometido muchos errores. Muchos. Y ya es hora de que le pida disculpas a la niña. Porque los papás no nos podemos equivocar tan feo. La verdad. Y a usted se le pasó la mano con todo. No más con todo. Rosanita, dile a papá cómo te estás sintiendo. Lo puedes hacer en silencio o en voz alta como tú prefieras. Y ya es hora de que le pida disculpas a la niña. ¿Qué estás diciendo, Rosanita? ¿Qué estás diciendo, Rosanita? Bien. ¿Quieres repetir lo que te está diciendo? Centro. Sentía mucha presión. No sabía cómo hacer las cosas. Siento que se equivocó. Sí, sí se equivocó mucho, pero usted exagero. y le exagero mucho, puro berrinche para todo lo que es eso Don Carlos le va a pedir disculpas a la niña por los berrinches por la tomadera por las discusiones miren nada más que las niñas están presenciando todo eso ahora hable con ella con todo su cariño y pídele disculpas que buena falta que hace o sea si te escucha papá que te dice me repite por favor en voz alta porque yo quiero saber que te está diciendo con 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 conciencia con 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 con000 No dejar las cosas. Muy egoísta. Rosanita, ¿lo quisieras perdonar? Perdonar no significa estar de acuerdo. Tampoco significa que las cosas se olviden o se borren. Eso nos da experiencia. ¿Estuvieras dispuesta tú a perdonar? Sí. Bien, entonces dile a papá que perdones a esos malvinchotes. Mira que estará aventando las cosas. ¿Qué es eso? ¿Y qué hace? ¿Y qué hace? Significa entonces que ya estás dispuesta a sacar ese resentimiento. Ahora entregale a papá todo lo que es suyo. Los berrinches, entregale los miedos, entregale el maltrato, entregale las veces que te hizo sentir triste y mal, entregale la soledad, entregale el miedo a tener una relación de pareja bien con hijos y familia y todo. Entrégale todo eso que le corresponde, Rosanita. Pon mucha atención en cada cosa que le vas entregando. ¿Y me quieres decir que le entregas que es suyo? El rencor, el rencor, la soledad, la soledad. Todo lo que sea de él que se lo lleve. El coraje. La apatía. La apatía. El que? El egoísmo. El egoísmo. Bien. Todo lo que es suyo, que se lo lleve, no tiene por qué estar contigo. Revisa si hay algún miedo que le corresponda a él. El agua, no tiene por qué estar contigo. No tiene un buen trabajo. No tiene un buen trabajo. No tiene. Bueno, esto lo lleve. no ser autosuficiente no ser autosuficiente revisa si el miedo a ser mamá es también de él por todo lo que viste y aprendiste si eso es de ahí, también entregarlo si no es de ahí, pues entonces viene de otro lado perdonas nuevamente ese matrimonio tan disfuncional y déjale a ellos su trabajo su responsabilidad y sobre todo su aprendizaje ellos lo escogieron todos escogemos nuestros propios aprendizajes aunque de repente no lo queramos creer eso hacemos y dime qué hace con todo eso que le has dado si ya le entregaste todo papá lo que le corresponde ya que le diste todo lo que es suyo él ya sabrá qué hace con eso lo perdonas nuevamente bien hecho perdónalo entonces y si estás después de ahí si quieres le puedes dar un abrazo y si no, pues no como tú te sientes y si no, pues no y si le estás dando el abrazo y si no, pues no no Gracias. Ahora sí despidete de papá, en santa paz, en tranquilidad total, ya sin resentimientos. ¿Estás dispuesta a cerrar esa etapa de dolor, Rosamita? Todo es cuestión de decisión. Cerrar una etapa no significa olvidar lo que sucedió. Porque las experiencias nos dan sabiduría, nos dan aprendizaje de no seguir cometiendo los mismos errores. Cerrar una etapa es empezar otra llena de diferentes cosas, de alegría, de amor, de comprensión, de flexibilidad. ¿Me entregas ese resentimiento entonces yo me lo llevo? Bien. Voy a poner mi mano sobre tu pecho. Ahora deposite ahí todo ese resentimiento, todas esas cosas tristes que te hizo sentir. Esos sustos, ese miedo. Cualquier emoción que te esté estorbando para tu propio crecimiento. Y ahora prepárate porque la voy a sacar. La vamos a sacar. La vamos a sacar. ¿Estás lista? Sí. Bien. Lo estamos sacando. Lo estamos sacando ese resentimiento. Lo estamos sacando. Hazte consciente de cómo se va. Estamos sacando ese resentimiento. Percibe, siente. Lo estamos sacando. Lo estamos sacando. Fuera. Y ahora sí puedes poner cosas bonitas. Cosas que no dan la pena. Las cosas bellas nos enriquecen, nos hacen mejores personas, nos dan seguridad. Mientras que las cosas tristes solamente generan miedo, duda, incertidumbre, ambivalencia. Pon cosas bonitas ahí, lo que más te guste. ¿Me quieres platicar qué estás poniendo ahí? ¿Te quieres platicar qué estás poniendo ahí? Sea. ¿Te Bureau parsó. Descworkamos. ¿Teotras no poteas ¿Qué pones ahí, Rosana? ¿Dónde estaba ese resentimiento? ¿Cómo? Paz, mira qué bonito Con mucha paz Seguridad en ti, positivismo Todo eso que está haciendo falta Para que seas más segura, más tranquila Para que estés estable Y ahora vámonos a otro momento Ahora que está creciendo en ti Esa ternura La tranquilidad, la paz El amor Vamos a otro momento Busca otro momento en tu vida Que te haya afectado Donde te sentiste mal Contigo misma O con alguien más Bien profundo Uno Dos Tres Ya estás ahí Y cuéntame, Rosana ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Lo primero que llegue Eso está bien Estoy durmiendo con mi mamá Estoy durmiendo con mi mamá Me despierta mi mamá Me despierta mi mamá Está llegando mi papá Y viene borracho Y quiere que le diga que se ve muy feo Y tú, ¿qué haces? Y le dices que se ve feo Bien Ahora yo voy a contar Del uno al tres Y permitirás que mamá se exprese A través de tu mente Uno Dos Tres Cambia Angelia ¿Qué está pasando? ¿Por qué involucras a la niña En los problemas de los adultos? ¿Por qué no le dices tú? A tu esposo Que se ve feo ¿Para qué involucras a la niña? Eso la hace sufrir ¿A qué niño le gusta estarle diciendo a su papá cosas? Pregúntale a Rosanita ¿Qué opina de eso que le acabas de pedir? Para que te des cuenta Rosanita, explícale a la mamá ¿Qué estás sintiendo? Siento miedo Siento miedo Siento miedo Siento que no se me va a dejar Por favor Lo veo como si no fuera mi papá ¿qué más le quieres decir a mamá Rosanita? ¿qué más le quieres decir a mamá? yo no puedo ayudarles y me afecta mucho Argelia, ¿qué opinas de lo que te está diciendo tu hija? ¿ahora te das cuenta? ¿te das cuenta todo el dolor? eso de estar involucrando a los muchachos ¿te has dado cuenta Argelia? ahora Rosana, muéstralo en tu pantalla mental a mamá ¿qué va a suceder contigo? ¿cuáles son los miedos que vas a tener debido a ese involucramiento? enséñale solo muéstralo en la pantalla mental y dime, ¿qué te dice? sentía mucha impotencia no sabía qué hacer sentía mucha impotencia y no sabía qué hacer pues eso de involucrar a los hijos es lo primero que no debemos hacer porque son chicos porque además aman a los dos y es difícil se ponen entonces entre la espada y la pared Argelia Argelia, ahora que te ha mostrado Rosana esa pantalla mental ¿qué opinas? ahora sin justificaciones para ti ni para él ni para la relación ¿le quieres pedir perdón a Rosana por involucrarla? sí bien entonces hazlo 2 3 4 6 1000 Ahora, Rosana, pon en tu corazón que las cosas serán diferentes para ti y para tu pareja, porque hoy tú lo has decidido. ¿Cierto? Bien. Ahora pon a papá ahí frente a ti y a mamá los dos puntos. ¿Ya están ahí? ¿Ya están? Ahora háblales a los dos. Párate frente a ellos, imagina que están ahí. Párate frente a ellos y diles, papá, mamá, hoy los miro. ¿Lo estás haciendo, Rosana? Bien. Reconozco que son mis ancestros. Me inclino ante su destino. Y les pido permiso de hacer las cosas diferentes a ustedes. Párate frente a ellos. 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 Gracias por ver el video. ¿Ya están? ¿Y qué te dicen? ¿Qué hacen? Bien. Ahora pon cosas bonitas en tu corazón. Con bienestar, con alegría. Seguridad, confianza, decisión, valentía. Pon todas esas cosas que están faltando para tu crecimiento, Rosana. Tú mejor que nadie las sabes y las conoces. Pon pensamientos positivos. Pon un anuncio bien grande en tu corazón. Merezco estar bien. Merezco vivir bien. Merezco una familia. Merezco el bienestar. Merezco la independencia. Todo lo que mereces, ponlo ahí. Y permite que se vayan las dudas. Que se esfumen. Que desaparezcan. Bueno, yo que tengo un sitio rebato. Merezco. Merezco. y ahora mientras estás poniendo todas esas cosas lindas vámonos a otro momento donde te hayas sentido mal contigo misma o con alguien más de muy profundo uno dos tres ya estás ahí y cuéntame Rosana que está sucediendo lo primero que llegue a tu mente eso es que está sucediendo ¿Y qué está sucediendo? Estoy peleando con mi novio Estoy peleando con mi novio ¿Y qué está sucediendo? Me siento muy triste y no me entiende Me siento muy triste y no me entiende Imagina que estás en una sala de cine Imagínate ahí Ahora tú siéntate hasta atrás En las butacas de hasta atrás Y mira toda esa escena de lejos Como que fueran otras personas Que no te afecte Y revisa Si esa discusión Se parece a la que han tenido tus papás Bien Ahora mentalmente cambia Lo que debes cambiar Porque los patrones de conducta Las formas de comportamiento Se pueden cambiar Si primero lo imaginas Después se lleva a cabo Cuando lo imaginas Se hacen nuevos patrones de conducta Nuevas formas de pensamiento Y eso se debe a que el cerebro Está generando nuevos caminos neuronales Ahora imagina primero Que todo se resuelve de otra forma No discutiendo No peleando No sintiéndose incomprendidos No ofendiéndose Todo lo que esté sucediendo ahí Y eso se puede a haber Y dime, ¿qué le estás cambiando, Rosana? ¿Cómo? ¿Estás poniendo calmarte? Si lo dijéramos en positivo, entonces sería ser más flexible o prudente. Bien, excelente. ¿Qué más estás poniendo ahí? ¿Qué más estás cambiando? Evitar gritar. Bien. Evitar hacer berrinches como papá. Claro, eso lo aprendiste allá, pero como dijiste que vas a hacer, les dijiste a los dos que vas a hacer las cosas diferente, entonces dejas de pintar cosas y soltar puertas, ¿cierto? Excelente. Excelente. ¿Qué más estás cambiando ahí? Dejar hablar. Dejar hablar, muy bien. Qué bonito. De escuchar. De escuchar. De evitar interrumpir. De evitar interrumpir. De evitar interrumpir. De evitar que se haga más grande. De evitar que se haga más grande. De etcétera. Así reprogramamos tus patrones de pensamiento. Imagina cómo todo cambia y mejora. En armonía, tranquilidad. ¿Lo estás imaginando? Bien. Ahora ven nuevamente, ya que has cambiado esa escena, dime, ¿se arreglan mejor las cosas? ¿Qué está sucediendo ahora? ¿Qué has ajustado a todo eso? Ahora ya pueden dialogar. Imagina entonces que están dialogando. Recuerda que nuestro cerebro funciona a través de la asociación. Permite que tu cerebro asocie la tranquilidad con una buena comunicación. La tranquilidad azul verdosa, asóciala con el sentimiento y la buena comunicación. Ahora el color rosa que representa la ternura, asóciala con el deseo de que Chalo se sienta bien. Para vivir en pareja nos preocupamos porque el otro esté bien. Y no solo nos preocupamos, nos ocupamos, ¿cierto? Bien. Ahora haz un repaso, Rosana. Recuerda de todos los miedos y limitaciones que aprendiste de tus padres de esa infancia difícil. Haz un repaso para que los tengas claros, muy identificados y los dejes ir. Ahora eres propia, eres dueña de tu propio destino. Tú decides que sí y que no. Gracias. 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 ¿Lo estás haciendo? Identificate claramente eso que aprendiste y que hoy estás dispuesta a soltar. Los miedos... todos esos dedos todas esas limitantes permite que se vayan y ahora prepárate Rosana porque vamos a regresar ¿estás lista? bien lleva la atención a tu cabeza y aline tus chakras y balancealos como tú sabes hacerlo llena de luz y cubre llena de luz y cubre de luz llena de luz y cubre llena de luz y cubre llena de luz y cubre a la altura de los genitales también llena de luz y cubre llena de luz y cubre y empieza a sentir como llega la armonía como te sientes tranquila como está en ti una nueva forma de conceptualizar una relación de pareja siente como los miedos se han ido porque lo has decidido hoy siente total armonía bienestar muy tranquilita pero sobre todo feliz muy feliz sabiendo que desde hoy todo será diferente porque todo lo feo todo lo peor todo lo triste todo lo traumático todo eso ya pasó eso es parte de un pasado y si es pasado ya no tiene que estar afectando el presente estamos regresando uno seguimos regresando dos cuando llegues a casa y pongas tu cabecita sobre la almohada dormirás muy profundo profundo permitiendo que tu cerebro siga con esa asociación de nuevas y frescas ideas seguimos regresando tres cuatro seguimos regresando te sientes muy tranquilita como feliz seguimos regresando cinco despierta bien ¿cómo estás? bien mucho mejor ¿ahora te das cuenta de algunas cosillas? sí ¿de qué? pues que yo un poco cambié un poco a veces malo por favor claro por supuesto fueron experiencias vividas bueno sí las experiencias pues nos dan sabiduría conocimiento para saber qué hacer y qué no hacer entonces no tengo por qué seguir las pautas y las conductas que aprendí cuando niña ahora ya es diferente y yo tomo mis decisiones y eso es padrísimo ¿verdad que sí? por supuesto ¿qué fecha es hoy? 17 17 de? 17 ¿de qué? de julio de julio Rosanita y te quisieras que compartiéramos tu experiencia y que otras personas pudieran aprender de ella ¿sí? ¿qué recomendación darías? porque hay muchísimas personas muchísimas chicas como tú que vivieron una situación difícil en su infancia que había tanta cosa que termina lastimándolo traumándose siguiendo mismas pautas de comportamiento todo eso todo eso ¿tú qué dirías? ¿se había una oportunidad? ¿de qué? ¿de poder cambiar y ser viola? ¿verdad que sí? porque todo está en tus manos ahora tú decides cuando estabas chiquita pues no no podías porque pues no puedes decidir una niña no puede pero una adulta independiente sí puede decidir ¿verdad? bien ¿cómo cuánto tiempo crees que llevaste aquí? ajá ahí recostadilla no sé como media hora un poquito más de una hora un poquito más sí un poquito más un poquito más ¡há! Gracias.